Bueno, pues buenas tardes. Primero, gracias a los que habéis apuntado para estar aquí en la píldora formativa. En la charla se divide, bueno, es de una hora, pero se divide como en dos sesiones. La primera es, como ha dicho Alicia, contar la experiencia que hemos tenido desde la creación y antes de la creación de la Spino Initius y luego la experiencia que estoy teniendo o el camino que estamos siguiendo a la hora de presentar el proyecto a inversores y algunos tips concretos que podéis aplicar luego a futuro. Entonces, la charla, como he dicho, se divide en dos partes. Antes de empezar voy a presentar un poco qué es la compañía Initius, qué es lo que hacemos y de dónde venimos y tal, y quiénes somos. Y lo que sí que quería explicar es que, como ha dicho antes Alicia, que habrá ciertos puntos en los que habrá ya libre para hacer cualquier cuestión, pero luego, Alicia, si tú ves que hay como muchas manos levantadas o lo que sea, pues que no hay ningún problema. Se me puede parar y lo que considere. Vale, pues nosotros somos Initius, que somos una Spino de la Universidad de Granada y el Sistema Andaluz de Salud. En concreto, bueno, nuestro centro de transferencias fue FIBAO, que está basado en Granada. Y nacimos en el año 2000, en enero de 2018 empezamos la actividad de la compañía, pero es un proyecto que viene desde el año, yo creo que 2009, 2010, de investigación. Viene de un, ahora vais a ver un poco la rama, que viene de una rama que no tiene nada que ver con el tema del sector salud. Y bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es un dispositivo que lo habéis visto ahí antes, anteriormente, y ponerlo en contexto, es una mujer embarazada, imaginaos de siete meses, que empieza a sentir contracciones y dolor lumbar, que son los síntomas claros de estar de parto, imaginaos en el séptimo mes de embarazo, entonces ella se piensa que está sufriendo un parto pretérmino. Bueno, pues va a urgencia y el ginecólogo tiene que filtrar si esta mujer realmente está de parto o es lo que ellos llaman falsa amenaza de parto pretérmino. El ginecólogo, las herramientas que tienen ahora son dos diagnósticos in vitro que miden, bueno, la concentración de diferentes proteínas en las agregaciones vaginales de la paciente y con eso emite un diagnóstico sobre si la mujer está de parto o no. Bueno, el problema es que los diagnósticos, bueno, aquí casi todos, imagino que entenderéis un poco de la problemática que tienen algunos marcadores in vitro y es que son marcadores, en concreto estos que miden la concentración de proteínas son marcadores en directo. Entonces, son muy buenos, tienen un alto valor predictivo negativo, pero tienen un muy, muy, muy bajo valor predictivo positivo. ¿Esto en qué se traduce? Que son muy buenos diciendo que mujer claramente no está de parto, pero de las mujeres que se hospitalizan tienen una tasa de falsos positivos altísima. Y al final, esto se ve reflejado en las estadísticas que dicen que el 85% de las mujeres que están hospitalizadas con síntomas de parto pretérmino, al final no acaban dando a luz y a esta mujer se le ponen corticoides, antibióticos, se les tiene una semana hospitalizada y al final, pues bueno, muchas de ellas incluso dan a luz en la fecha programada de parto. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta tecnología que veis aquí en pantalla, una sonda intravaginal, bueno, no sé si se ve el ratón o no, pero bueno, sí, lo que sí, una sonda intravaginal y un display donde tenemos instalado nuestro algoritmo y el funcionamiento es súper sencillo. Esto se introduce, se pone el espéculo, se introduce en la paciente que tiene síntomas de parto, la sonda hasta que toca el cervix y nosotros propagamos una vibración de 2-3 segundos, de muy, muy, muy baja intensidad, incluso por debajo del ultrasonido. Y la sonda es capaz de medir cómo te blando el tejido del cuello del útero. Luego, lo que nosotros hacemos es que tomamos ese valor como una variable dentro de una red de inteligencia artificial y lo combinamos con otras variables que están asociadas al riesgo de tener parto pretérmino. El índice de masa corporal, se ha tenido previamente un prematuro previo, se ha tenido una cesárea, etc. Y con eso somos capaces de diagnosticar en tiempo real si la mujer está realmente de parto o se trata de una falsa amenaza y, por lo tanto, le ponen hidratación intravenosa y a las dos horas, pues, te evitan la hospitalización. El dispositivo es súper, súper sencillo de usar, el funcionamiento ya lo habéis visto, pero lo clave aquí es que el especialista, hemos diseñado el software para que no tenga que interpretar nada. Únicamente pone el historial de la paciente, rellena ciertas variables que tenemos que tener para poder trabajar con los algoritmos, introduce la sonda, pulsa el botón y aquí, aquí no aparece, no lo tenemos, pero aquí aparece directamente un mensaje de esta mujer está de parto o esta mujer no está de parto, punto. Está diseñado también para que, bueno, le vaya dando información en tiempo real al ginecólogo sobre si está apretando demasiado la sonda, si tiene que apretar un poco más. Está diseñado también si no está tocando dentro del cérvix, si está tocando apoyando la sonda en vagina, por ejemplo. Se lo indica directamente por temas de tiempos de vuelo, en temas de ingeniería, etc. Es súper sencillo de utilizar y lo bueno que tiene es que en España la limitación que tienen las matronas es que no podrían hacer este test, pero en países como el Reino Unido, en países en vías de desarrollo, en Sudamérica, etc. es una tecnología que podría usar cualquiera, cualquier profesional sanitario. Ya he explicado un poco esto por encima, pero como funciona es que, imaginaros el niño saliendo por el cuello del útero, el tejeo tiene que ponerse blando y eso es un marcador directo. Pues nosotros medimos básicamente eso y además mejoramos el diagnóstico teniendo en cuenta otras variables de la madre. El modelo de negocio que nosotros tenemos dentro del dispositivo es que queremos venderlo a los hospitales de referencia y lo queremos vender incorporando la sonda, instalando el software que se ve aquí en la pantalla pequeña, en los ecógrafos que actualmente están en consulta, pero la revolución real del dispositivo viene en un dispositivo portátil que lo que queremos hacer es descentralizar el sistema sanitario, llevarlo a centros de atención primaria, bueno, esto sobre todo para Estados Unidos, a oficinas de ginecología, hospitales rurales, departamentos de emergencia. Esta mañana he estado, por ejemplo, hablando con un consultor que su mujer es de Zimbabue, ¿de Zimbabue o de Zambia? No me acuerdo. De geografía del sur de África estoy un poco pelado, pero me dijo que tuvo una amenaza de parto pretérmino y la evacuaron en helicóptero a Sudáfrica y luego llegó allí y era una falsa amenaza. O sea, que esto se podría haber evitado si en uno de estos centros que tienen en Zimbabue, por ejemplo, o en Zambia, tuvieran nuestro dispositivo. No tienen por qué tener un ecógrafo, sino un dispositivo de bajo coste, que es nuestro. Hemos validado ya la propuesta de valor. Esto vamos a hablar sobre todo después, pero con más de 200 ginecólogos y gestores de hospitales, aseguradoras, etcétera, con entrevistas que son sus… Lo más importante cuando quieres crear una empresa es esta diapositiva que tenemos aquí. Y el 90% han marcado que usarían el dispositivo mañana si lo tuvieran. Aparte, ya hemos hablado con los principales fabricantes de dispositivos de ecografía. Ah, perdón. Y bueno, ya tenemos conversaciones con alguno de ellos y alguna carta de interés. Ahora mismo tenemos un prototipo funcional y ya está validado en pacientes embarazadas en Granada y estamos industrializando el dispositivo. Con este dispositivo planteamos hacer dos ensayos clínicos, uno para finalizar los algoritmos de diagnóstico y otro regulatorio que se dice para poder comercializar en Estados Unidos y en Europa. Vamos a hacer al mismo tiempo la FDA, que se llama, y el marcado C. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Desde el año 2018, desde enero de 2018, hemos levantado casi un millón de euros, 800.000 de fondos privados, ahora hablaremos del instrumento Mind the Gap y de Business Angels, que se llaman, y luego también un instrumento PyME y alguna ayuda adicional. El equipo actual somos, bueno, trabajando full time en la compañía, somos tres ahora mismo, una persona que coordina el tema de calidad, una persona que se encarga de implementar el sistema de calidad, y yo que estoy de CEO, y estamos buscando dos personas más. Y luego, a tiempo parcial, pues bueno, tenemos Top, que tiene mucha experiencia en el sector de dispositivos médicos, trabaja con nosotros, que es una persona que ha tenido ya algún éxit previo de Estados Unidos, Carlos Álvarez, y la autora Francisca Molina, que pertenece a la oficina de transferencia, bueno, al Hospital de Granada, pero este tema lo coordina FIBAO, en concreto. Aquí, Alicia, si quieren hacer una cuestión, paramos, y antes de meternos en el tema concreto de la charla, si te parece, no sé si hay alguna cuestión, y si no, pues seguimos. Estoy mirando, pero en principio, no, en chat no hay ninguna pregunta. Vale, bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de, lo que yo he puesto aquí ha sido un poco los puntos claves a la hora de crear la compañía. O sea, quizás lo que yo recomiendo hacer antes de crearla, y luego, justo en el momento de crearla, que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque ahí, así nos evitamos bastantes problemas que nosotros, por ejemplo, hayamos sufrido. Perdón, que se ha ido la diapositiva. Vale, pues entonces, bueno, os cuento la historia un poco. Nosotros venimos de un laboratorio que no tiene nada que ver con la medicina, yo soy aparejador, y estábamos haciendo, yo llego después, pero se estaba haciendo un sistema de sensores para medir deformación en la Junta de Hidratación de los Puentes. Que al final es un material muy blando. Cibao y la Universidad de Granada se ponen en contacto, no sé, luego que lo cuenten si están por aquí, que creo que sí que están, que organizaron todo este tema. Pusieron en contacto a un ginecólogo que ya falleció, pobre, que era bastante conocido, se llama Jesús Florido, y al director del laboratorio de consistencia en tejido de la Universidad de Granada, y juntos empezaron a aplicar el conocimiento de ingeniería de camino, o de ingeniería, lo que se llama mecánica de medios continuos, al problema del parto pretérmino, en concreto, bueno, al campo de la obstetricia. En el año 2015, bueno, del 2012 al 2015, se avanza en el desarrollo de prototipos, me parece que en esos tres años salieron seis versiones de prototipos, y se crea, o sea, se empezó a trabajar en una idea de spin-off. En el año 2015, justo entre yo, y fue cuando, bueno, yo decidí, empecé a hacer el doctorado, y, bueno, hablé con el director del laboratorio, que se llamaba Guillermo Rús, y le propuse montar una empresa. Entonces, me puse en contacto tanto con FIBAO como con la OTRI de la NBS de Granada, y me ayudaron a montar un poco la estructura, sobre todo, representarlo a proyectos o a convocatorias abiertas, que tendremos que sí que fueron... La primera fue Caixa Impulse, que ahora creo que lo he coordinado a la obra social de la Caixa, ante lo coordinado a la obra social de la Caixa y Caixa Capital Risk. Y es un programa de formación que, aparte de dar 70.000 euros, a personal investigador que tiene una idea de crear una compañía o de licenciar una patente o una propiedad industrial a un fabricante o a una Big Pharma o lo que sea, le dan formación en temas de negocio, acceso al mercado, en fin. Aunque para mí, en ese momento, sí que viene bastante bien. Y te da una idea un poco de la diferencia que hay entre investigar e innovar. O sea, que yo he estado en esa... Yo he estado en la rama de investigación también, pero luego el foco es totalmente diferente. En el año 2007, a través de FIBAO, se prepara un proyecto para el programa que esté abierto también, aunque luego es una inversión privada, se llama Mind the Gap, que es de la Fundación Botil. Y este programa consiste en que invierten 500.000 euros en una compañía que se tiene que crear, y con el objetivo de, bueno, de generar un hito de valor en el que luego puedan entrar más inversores. Aquí, que creo que no lo he nombrado, el Caixa Impulse no. Y el Mind the Gap también nos lo dieron. Y eso por lo que creamos la compañía en diciembre de 2017, pero bueno, fue el 18 o 19 de diciembre, así que siempre decimos que nacimos el 1 de enero del 18. Entonces, algunos puntos que son claves, cuando yo estaba haciendo el doctorado, lo que yo estaba haciendo era investigar, y eso significa transformar el dinero en conocimiento. Cuando se da el paso de intentar crear un spin-off, o intentar ver cómo hacer llegar una tecnología al mercado, la visión tiene que cambiar de forma drástica. Y lo que tenemos que cambiar es un poco invertir el ciclo. La diferencia entre investigar e innovar es que, en investigación, tú transformas el dinero en conocimiento, y una vez que tú generas ese conocimiento, lo que hace la innovación es transformarlo en dinero. Y esto no tiene ningún punto negativo, así a priori, aunque a la gente le cueste mucho hablar de ello, porque al final lo que tú estás haciendo con eso también es llevarlo a la sociedad. Y eso es un poco lo que se hizo al principio, cambia un poco la visión. El primer punto que hay que tener en... Sí, sí. Rubén, te preguntan cómo te pusiste en contacto con la CAEXA. Se hizo otra vez... Eso fue en 2016. Y soy joven, pero se me olvidan muchas cosas ya. No sé si fue a través de la OTRI y de la Universidad de Granada, si a través de... Luego, eso es una diapositiva que tengo al final. No, la convocatoria. No recuerdo si fue a través de Cibao, si a través de la Universidad de Granada. Pero sí que recuerdo que los dos trabajaron en conjunto para preparar el proyecto. Y eso es una convocatoria abierta que se llama CAISA Impulse. Si vosotros buscáis CAISA Impulse, luego yo he puesto... En la presentación he dejado un enlace para que podáis clicar. Pero una convocatoria abierta. Tenéis que hablar con vuestra comunidad de transferencias y a través de ello preparar un proyecto. No sé si queda un poco resuelta. Sí, gracias. Bueno, un segundo. Entonces, lo principal que hay que tener incluso para preparar el programa de CAISA Impulse que te lo exigen es que tiene que quedar muy claro quién es la persona y el grupo de investigación que va a asumir la responsabilidad de crear la compañía. O si no va a crear la compañía, por lo menos desarrollar el plan de valorización que ellos llaman, ¿no? Y lo que se tiene que fijar dentro del propio grupo es si esa persona va a asumir un rol temporal. Es decir, si esa persona, una vez que se cree la compañía, quiere seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora, que es investigar. O bien, que es lo que yo hice, dejar el grupo de investigación y se convierte en el CEO de la empresa. O sea, ahí me imagino que habrá diferentes tipos de CEOs, pero la mayoría... Pues yo ya para hacer dos más dos casi que tengo que coger el móvil. O sea, que investigar como tal no vuelve ya. A no ser que te interese luego a futuro. Pero hay que diferenciar muy bien lo que es ser el líder del laboratorio de lo que es ser el CEO de la compañía. Y una cosa que es clave es que nunca, nunca, esta persona, el líder del laboratorio tiene que tener la doble función y ser el CEO de la empresa. Nunca. Porque gestionar una empresa no es gestionar un proyecto de investigación. Aunque cuando estamos investigando nos parece súper complejo levantar fondos públicos, el control que hay que hacer sobre esos tipos de fondos públicos, cómo se emplean esos fondos, no tiene nada que ver con cuando tú estás dentro de la empresa, en una empresa en la que tienes una limitación mucha más abrupta del dinero que puedes emplear, tienes una limitación de recursos humanos por encima de la que puedes tener en el laboratorio porque tú al final te adaptas a los recursos que tienes y por otro lado tienes una persona encima de ti que es la gente que ha puesto ese dinero que ya te digo, ya adelanto, que van a exigir muchas garantías. Entonces, si hay una persona que tiene el interés, normalmente esta persona que tiene interés en dejarla en la investigación y montar la compañía suele ser o un pre-doc o un post-doc generalmente porque el líder del laboratorio por lo general nunca, nunca, porque tampoco no merece la pena. La persona líder del laboratorio aporta muchísimo valor si sigue investigando y sigue dando soporte a la compañía de otra forma. Hay muchas formas de articularlo, por ejemplo, si eres advisor de la compañía puedes seguir vinculado a la compañía, puedes tener acciones de la compañía, pero tú sigue investigando y haciendo lo que a ti te gusta y en lo que eres bueno. Ser un buen investigador o un buen líder de un grupo de investigación no significa ser un buen emprendedor. Eso es un punto que hay que tener súper en cuenta y a nosotros nos generó muchos problemas al principio. Y bueno, lo de no veo la perversión por ninguna parte es que he ido a muchas charlas en las que se dice me pasa el lado oscuro, me pasa el lado oscuro y yo aquí no veo el lado oscuro en ningún lado porque si hay una persona, o sea, o no existe una persona que coja el testigo y monte un spin-off y saque un producto al mercado al final se va a acabar quedándose bueno en laboratorio o va a llegar a una empresa grande va a adquirir la licencia o a hacer dinero con algo que habéis creado vosotros. Entonces, bueno, en cuanto antes empecemos, en Estados Unidos esto se ve súper claro, pero aquí en España cuando empecemos a dejar de ver el demonio en crear una empresa y en ganar dinero que al final, pues bueno, hay que vivir. También se hace de dinero trabajando en la universidad. O sea que he visto que hay alguna pregunta. Si quieres respondo. A ver, Alicia. Sí. Preguntan, María de la Fuente, ¿quién ha sido el CEO en vuestro caso? Si ha sido una nueva incorporación, creo que quieres preguntar. El CEO soy yo. El CEO soy yo. Yo estaba haciendo el doctorado, estaba en el segundo año del doctorado y abandoné el doctorado y monté la empresa. Ya, pues no lo terminé, lamentablemente. Así que seguimos. Nada. Gracias, Diana. Vale, continuo, entonces. Vale, los puntos positivos, bueno, ya me lo he soltado, que es lo que acabo de decir. Entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a hacer como una guía de lo que yo, si yo ahora volviera atrás, lo que yo haría. Y cosas, muchas de estas cosas no las he hecho, pero ahora mirando atrás y teniendo un poco más claro el plan de desarrollo, sí que empezaría por estos puntos básicos. Hay cuatro puntos clave que hay que tener en cuenta. Incluso antes de crear la empresa, porque muchas veces se hace el esfuerzo de hacer una patente, de poner a gente de acuerdo, que eso es un esfuerzo enorme, y más cuando hay más de una persona es un esfuerzo enorme. Invertir dinero, invertir tiempo, y luego al final es una idea que no tiene sentido. Lo primero que hay que hacer es hacer una revisión, que estamos hablando de tecnología, hacer una revisión de las tecnologías que hay similares a lo que vosotros estáis desarrollando, pero no únicamente en estudios científicos, sino en bases de datos de patentes. Aquí he puesto algunas desde la OTRI y desde FIBAU, siempre se habla de la oficina española de patentes y marcas, pero a mí la página que más útil me resulta es Lengs.org. Ahí puede encontrar las dos cosas, una base de datos, que puede buscar bibliografía y también patentes, porque no todo lo que se patenta se publica. Entonces, revisar un poco el estado actual de la tecnología en lo relativo a vuestro campo y hacer como un pequeño informe. Lo siguiente, y aquí ya viene un poco tanto… Esto es partiendo de que ya hemos asumido que hay que crear una compañía o que tenemos la idea de crear una compañía y que haya alguien que se dedique a hacer este esfuerzo de reunir toda esta información, que es súper importante. ¿Para qué se va a utilizar la tecnología? Y esto quiere decir que nuestra tecnología podía usarse para ver cómo se deforman los puentes, pero lo que le da valor a la tecnología en sí no es la tecnología, sino el uso o la necesidad que cubre. Entonces, estudiar un poco en qué se va a utilizar la tecnología y cómo va a validar la hipótesis que tú tienes de funcionamiento. Es decir, tú puedes plantear, nosotros podemos plantear que el dispositivo va a diagnosticar el 100% de las falsas amenazas de partos de término. Vale, pues tenemos… Hay que fijar un plan de cómo vas a validar eso tanto a corto como a medio como a largo plazo. Y eso significa hacer pruebas en laboratorio a corto plazo, me imagino, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto, pero a corto plazo es hacer pruebas en laboratorio con… Bueno, no he preguntado ni siquiera. Yo estoy enfocando esto desde un punto de vista de dispositivos médicos. O sea, algo de pharma o terapia, ahí ya ando un poco más perdido. En dispositivos médicos, sí o sí, porque además esto es un proceso que se enseña, no tiene más. Sí que hay que hacer esto. A corto plazo, hacer pruebas en algo que simule el entorno real, pero que no es el entorno real. A medio plazo, probablemente lo que se asimila con un fase 1 en fármaco, que es paciente, o fase 1 como se denomine, pero es en paciente totalmente, es muestra humana, en la patología. Y a largo plazo, que aquí es la prueba regulatoria, bueno, para sacar el dispositivo médico al mercado, tiene que tener dos certificaciones, o más de dos. Si quieres comercializar en Europa, comercializar en Europa el mercado C, si quieres comercializar en Estados Unidos, la FDA, la aprobación del FDA. A largo plazo, lo que te piden todos estos organismos es que tenga una validación que sustente un poco lo que tú propones en tu, o lo que tú, lo que se llama claims, que sustente eso con unos datos científicos robustos. Entonces, bueno, hay que plantear un poco qué tipo de prueba va a hacer para validar el funcionamiento de tu tecnología. Las principales características de tu funcionamiento, es decir, qué forma va a tener el dispositivo, cuánto tiempo necesitas para adquirir una medida, hacer un boceto del propio prototipo, etcétera. Y luego, si todo esto funciona bien, hablar con vuestra oficina de transferencia y ver si hay posibilidades, si es patentable, si hay actividad inventiva, si no la hay, intentar fabricar un prototipo físico. Y aquí no me refiero a hacer un prototipo definitivo, pero sí algo que vosotros podáis asumir o que tengáis en mente que puede ser la versión final del producto. No va a ser, por supuesto que no va a ser, pero el objetivo de sacar un prototipo físico es que, imagino que vosotros casi todos sois de hospitales, pero pensad que yo venía de la rama de ingeniería y el objetivo del prototipo físico es reunirme con ginecólogos, en mi caso, y ver si les cuadra, si no les cuadra, si esto es demasiado grande, si esto es demasiado corto, si el funcionamiento que yo propongo que ya he planteado arriba encaja dentro de lo que ellos necesitan en su día a día, etcétera. Y luego, antes de crear la compañía sí que es súper importante primero tener una validación al menos en entorno de laboratorio. ¿Por qué? Porque luego hay un gap, un hueco muy importante en temas de financiación. Si no tienes mínimo una prueba, una validación en entorno de laboratorio, va a costar muchísimo financiar el proyecto en futuro. Muchísimo. A nosotros nos ha pasado, nos equivocamos y licenciamos demasiado pronto y lo hemos pasado bastante mal para obtener los datos que necesitamos. Y esto se llama TRL4. Este gráfico, a ver, creo que está el chat en medio, este gráfico es asqueroso, es súper feo, pero lo que quiere decir es eso. O sea, el resumen de todo esto es lo que yo he contado. Que tenga una revisión del estado del arte, que tenga una hipótesis de cómo va a funcionar tu dispositivo, que tenga un prototipo físico y que lo hayas validado al menos en laboratorio. El punto idóneo para crear una compañía es TRL4, por lo menos de dispositivos médicos, sí o sí. Y es importante tener esto y luego validarlo no solo en temas de tecnología, sino en los siguientes puntos. Hay que tener muy en cuenta, muy, muy en cuenta, porque eso va a delimitar el plan de desarrollo, a tener una primera aproximación a la normativa que regula el acceso del dispositivo al mercado. En Europa está el mercado C, hace poco se implementó esta normativa. Esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, no digo que conozcáis perfectamente la normativa, porque ni siquiera alguien que está mucho más avanzado nosotros no la conocemos de forma directa. Tenemos una persona que se encarga únicamente de eso, pero sí controlar qué normativa te va a regular el acceso a poder comercializarte tu tecnología y en Estados Unidos se llama FDA, la prueba. Lo importante que hay que conocer sí o sí antes de crear la compañía de tu dispositivo o de tu tecnología es qué tipo de dispositivo es. En el mercado C hay cuatro tipos de dispositivos. Clase 1, básicamente casi ninguno encaja aquí. Clase 2, clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3, en función de cómo se clasifica tu dispositivo y de qué es lo que hace, cada una de estas clases conforme va subiendo aumenta el número de requisitos que te piden o el número de pruebas que tienes que tener o implementación de sistemas de calidad, etcétera, para que tú puedas comercializar. Esto en la normativa, en esta propia normativa, si tú tienes una descripción muy clara de tu dispositivo, es un árbol de decisión, así que puedes clasificarlo sin ningún problema. Esto es importante tenerlo antes de crear la compañía. ¿Qué tipo de clasificación es tu dispositivo? El nuestro es un clase 2A, por ejemplo. Y en la FDA tienen el homónimo. Ellos tienen únicamente tres clases, clase 1, que es muy poco, clase 2, que es lo que se puede cuadrar bajo lo que ellos llaman un 510K, que eso es que hay una serie de dispositivos en el mercado que son muy parecidos al tuyo, entonces tú dices como el mío es muy parecido a este, intento seguir la misma ruta que han seguido ellos y hacer la aprobación de la FDA mucho más rápida. Eso sí que es verdad que aquí no te cambia tanto el tema de tiempo, sino el tema de evaluación clínica. En la FDA pasas de un clase 2 a un clase 3, uno, probablemente sea un tamaño muestral en el ensayo clínico mucho más alto, dos, hay que ponerle un cero más en el presupuesto y estamos hablando a lo mejor de pasar de 3 millones a otro cero. Y un clase 3 que es cuando ya tienen, aquí, ellos lo clasifican en función del riesgo que representa para la paciente, para la paciente o para el, en otro caso, para el feto, etcétera. Y en función de eso te clasifican en un punto o en otro. Aquí, eso de a caballo rey, o sea, si tú tienes la descripción de tu dispositivo, está claro dónde vas a ir, porque la regla no deja lugar a dudas. En Estados Unidos lo que se suele hacer es que si tiene una conversación con la FDA, tú le plantas tu plan regulatorio y tu plan clínico y ellos te dicen, y una primera aproximación de dónde tú crees que está, ellos te dicen, pues sí o pues no, eres un clase 3 y tienes que hacer esto. Al menos, o sea, no tienes que tener antes de crear la compañía todo esto definido, pero sí saber o intentar entender qué tipo de dispositivo eres tanto, depende de dónde hay que comercializar, pero tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, lo que digo aquí, que limita mucho, delimita, no se ha colado, o sea, sí, delimita también los ensayos clínicos, el tamaño a muestrar y luego un consejo que cuando ya se está muy avanzado en el plan de desarrollo desde dentro de la universidad, empieza a haber convocatorias en las que puedes pedir cosas que no son únicamente desarrollo e investigación, sino que hay partidas subcontratadas de actividad y de mercado de no sé qué, pues un consejo que a nosotros nos vino bastante bien es subcontratar lo que se llama roadmap regulatoria. Yo lo recomiendo, no cuesta mucho, depende de la consultora, está poco poco, cuesta por debajo de 10.000 euros creo que podéis conseguir, que son un proyecto de investigación del orden que se dan, pues encaja bastante bien y ayuda muchísimo porque te solucionan todas estas mudas. Y el tema de validar la necesidad clínica, como he dicho al principio, esto es lo más clave, o sea, esto es lo más clave, tú puedes tener una tecnología súper buena pero si no tiene cabida en el hospital no la van a usar y si no la van a usar no tiene sentido que gastes 5 millones de euros en 5 años de tu tiempo para que luego se quede guardar un nuevo estudio. Entonces, lo que yo recomiendo antes de crear la compañía es hacerte mínimo, mínimo, 20 entrevistas con médicos, o sea, diferentes, cogiendo desde aquí, médicos, pacientes y gesteros de hospital y laboratorio. Aquí no lo he puesto, creo. Bueno, el consejo aquí es que si hablas con un médico que no sepa ni siquiera lo que tú estás haciendo. Únicamente, como además tendréis correo arroba, voy a poner el ejemplo, arroba y tema, pues estamos haciendo un estudio de tal, me gustaría saber tu opinión sobre el tema y que te cuenten ellos la problemática que tienen. Si tú le cuentas lo que tú estás desarrollando, primero va a acercar la opinión que ellos tienen y segundo, a la gente en España tenemos un problema si fuera de Estados Unidos sería otra cosa. Pero en España nos cuesta mucho decir las cosas que nos gustan a la cara. Y entonces te van a decir lo que quieres escuchar básicamente. Mientras que si tú te sientas y le preguntas cómo es tu día a día o qué problemas tienes relativo al parto prematuro en concreto, pues tú ya vas un poco, él te cuenta los problemas que tiene realmente. Si no te hablas sobre lo que tú estás desarrollando o sobre un método diagnóstico, lo que sea, que tú estás desarrollando, la patología que cubre eso, pues no genera un problema realmente. Y oye, si lo que estás haciendo no tiene sentido para el que lo va a usar, pues igual hay que darle otro punto de vista. No significa que no sirva. Nosotros nos focalizamos, no voy a contar mucho, pero empezamos el proyecto pensando que íbamos a pronosticar parto pretérmino, haciendo una entrevista, nos damos cuenta de que el foco no tiene que ir tanto ahí, sino a diagnosticar en emergencias qué mujer de las que va está de parto o no. Porque para la otra indicación, por ejemplo, no había ningún fármaco que se pudiera aplicar a las pacientes y no tenía sentido de pronosticarla. Le estábamos dando un problema al ginecólogo. Sin embargo, buscando una propuesta de valor que le solucione un problema al ginecólogo y que aparte ahorre gastos para el sistema sanitario, pues te facilita mucho el tema de la adopción de la tecnología. Describir lo que necesitas después de sacar todas esas entrevistas, describir perfectamente la patología y no únicamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de cómo se aborda actualmente. ¿Qué hay actualmente? Y esto quiere decir, hemos visto antes que hay que hacer como una revisión bibliográfica, una cosa es lo que tú compites a nivel de tecnología y otra cosa es lo que tú compites a nivel de indicación. Nuestros competidores a nivel de tecnología son los ecógrafos, pero nosotros no competimos contra un ecógrafo, nosotros competimos contra un diagnóstico in vitro que analiza una proteína. No sé si se entiende el símbolo. Una cosa es la tecnología con la que tú estás basado y otra cosa es la indicación. Lo que tú tienes que buscar es la indicación, qué soluciones actuales hay para esa indicación. Y con todo esto, este, lo he cogido de Google, pero vamos, que el nuestro, si lo pusiera, lo he cogido de Google porque se entiende algo. Si cogieres el monstruo pues no se entiende nada porque es mucho más complejo y con esquemas de flujo y tal, pero entender el paciente o la necesidad que tú estás abordando, quién es, a quién le solucionan la necesidad y qué actores hay alrededor y cómo tú puedes cambiar la vida o cómo puedes hacer más sencillo o más complejo. A veces nosotros hacemos la vida más compleja de gente en cada uno de los actores que hay relacionados con tu foco. Y ahí puedes tener mucho más claro quién es tu usuario, que en el sistema sanitario es diferente de quién es el que te compra, quién es el paciente, qué papel juega, qué papel juegan las asociaciones de pacientes, qué papel juegan los suministradores de tecnología, quién es el gestor de compras. Eso es súper importante. Cambiar, por ejemplo, de una comunidad autónoma a otra. Aquí en España, pues imaginaros de un país a otro, etcétera. Y eso es súper importante tenerlo y es súper importante tenerlo antes de crear la compañía. Si tú te pones a hacer este análisis y encuentras que tiene una tecnología súper guay, que tiene un acceso al mercado súper rápido, pero que no soluciona en nada o que no va a mejorar en nada en el sistema sanitario, olvídate. Busca otro foco para esa tecnología o busca otro proyecto. Y así de un poco duro, pero... Entonces, pasando ya un poco a la financiación que hay que crear para la... O sea, la financiación que hay que conseguir para la creación de la empresa. Esto es un poco complejo porque yo me acuerdo que cuando... Desde que yo dejé, tenía un contrato de doctoral hasta que se creó la empresa, fueron ocho meses. Me parece que fueron, si no fueron más. En la que, al contrario de lo que pensamos, yo dejé de ganar dinero y tuve que poner dinero para hacer viajes, para ir a ver a gente, para intentar convencer a inversores, etcétera. Entonces, si antes de crear la compañía pensás que nosotros la creamos en enero, en enero, pero el programa MendeGap empieza a trabajarse mucho antes y yo tengo que ir cerrando reuniones antes. O sea que eso no... Yo me hubiera gustado empezar justamente crear la empresa y tener sueldo, que al principio, por ejemplo, tampoco tuve sueldo. Cuanto más ayuda puedas conseguir, mejor. Y cuanto más lejos pueda llegar en temas de financiación desde dentro de la propia universidad o desde dentro de la propia unidad de investigación, mucho mejor. Entonces, la primera ayuda que yo recomiendo sí o sí, que hay que hacer sí o sí, es Kaisen Pulse. No sé si he puesto aquí el link. Por aquí tiene que ir el link, ¿eh? Y si no lo he puesto, me suena que sí. Me suena que sí, pero bueno, si no ponéis Kaisen Pulse y os saldrá. Tiene dos ramas. La primera es para base en la que estén de TRL 1 a TRL 4, que es básicamente antes de crear la compañía. Está abierto hasta el día 16, hasta el viernes que viene. Y la OTRI o la oficina de transferencia de vuestra unidad de investigación os ayudaría. Yo no sé quién está aquí, pero yo me imagino que la mayoría de la unidad de transferencia que hay aquí han tenido experiencia preparando este tipo de proyectos o ayudarían a preparar una propuesta y eso es un programa presencial en el que la persona que ya se asume que va a dejar la compañía o, perdón, la institución para crear la empresa o bien para hacer de transición hasta que se encuentra un CEO, va a ir allí y va a adquirir formación en temas de negocio, acceso a mercado, regulación, todo lo que hemos estado hablando, protección industrial, etcétera. Y aparte te dan financiación para cierto tipo de cosas como, por ejemplo, hacer un RON más regulatorio, hacer un estudio de los competidores, creo que eran 70.000 euros en la edición en la que yo estaba, yo creo que incluso dan ahora más. La siguiente, si todavía estáis en la unidad, estoy siguiendo con la mano pero no lo veis, la siguiente, el Kaizen Pulse Consolidate, eso es para proyectos que ya han pasado esta fase pero que todavía están en la unidad de investigación, me parece que dan hasta 300.000 euros para el proyecto y está súper bien. Nosotros ya no podíamos aplicar porque ya estábamos constituidos y lo sacaron el año pasado, pero está súper bien. Y luego, por otro lado, aquí sí que está el link seguro, como tendréis la presentación, luego le clicáis y tal, todos los años sacan una convocatoria. Una vez que tú terminas Kaizen Pulse y ya tienes tu plan de negocio, quiénes son tus competidores y es súper importante todo esto y la documentación generada y tal, hay otros programas que se llaman Mind the Gap, que lo coordina la Fundación Botín y esto es para justo antes de crear la compañía, esta fundación acuerda invertir 500.000 euros en la compañía que se va a crear, se crea la empresa, invierten 500.000 euros, no lo ponen de golpe sino que va asociado a diferentes hitos y aparte te ponen un asesor externo que te da soporte en temas de negocio sobre todo en los primeros pasos como a mí me pasaba al principio y todavía me pasa, pero al principio me pasaba mucho más que yo venía de la vertiente investigadora y no tiene nada que ver investigar con intentar sacar una empresa. O sea, no es ni más complicado ni más difícil sino es absolutamente diferente. Y al principio sí que viene súper bien tener a alguien por ejemplo el nuestro se llama Carlos Álvarez y tiene como 25 o 30 años creando empresas y evaluando para inversores, etcétera. O sea, que sabe mucho lo que hace. Y está súper bien y ese programa también lo recomiendo. Este nos ayudó a prepararlo. Sí que tienes que tener un acuerdo me parece Mind the Gap el programa Mind the Gap con tu unidad de transferencia y en este caso por ejemplo nosotros lo preparamos con Cibados que nos ayudaron bastante a la hora de preparar las preguntas. Robert, por aquí te preguntaban eso, qué formación recibiste para ser feo y si hiciste algún MBA. Pues formación pues lo que he ido aprendiendo poco a poco la verdad y leyendo mucho y luego al final conforme tú vas lo principal que hay que hacer sí o sí es el tema de la entrevista. Entonces cuando tú te van contando cosas como tienes que hacer entrevistas no solo a ginecólogos sino también pues temas de acceso al mercado o aspectos regulatorios pues cada vez que yo iba encontrando un poco imagínate pues el Fibronestina que es uno de los competidores que nosotros tenemos pues estudiar un poco cómo han entrado ya los mercados qué inversores tienen porque me pueden interesar a mí tenerlos o tenerlos lejos temas de negocios intentar bajarme la documentación que ellos colgan en internet ha sido bastante autodidáctico y luego lo que sí lo del MBA pues yo creo que inicialmente si ha estado siempre dedicado a una carrera investigadora no tiene mucho sentido porque primero porque vale un pastizal increíble que yo quiero hacerlo que no digo que no pero creo que en el momento todavía creo que está bien tener experiencia de mínimo cinco años gestionando una empresa para poder aprovechar bien la formación porque yo me acuerdo que cuando creé la empresa quería hacer un MBA y ahora lo pienso para atrás y digo pues si hubiera hecho el MBA seguramente no hubiera entendido ni por qué se habla tanto de recursos humanos ni por qué se habla tanto de liderazgo que no sabía yo ni lo que era liderazgo ni lo que era liderazgo no es el tema de ser líder sino es una serie de formación o de características que tienes que tener para gestionar un equipo bien lo importante es que esos recursos humanos etcétera no te das cuenta hasta que no estás trabajando entonces gastarte 70.000 euros que cuesta un MBA bueno creo que son más incluso 70-80.000 euros en un IS o instituto de empresa sin aprovecharlo bien yo lo haré cuando termine con esta empresa probablemente si lo haga pero creo que no merece la pena hacerlo así nada más terminar o empezar a trabajar en una empresa privada no sé si hay alguna por aquí más si no sigo con la diapositiva más cerca del roadmap ¿cuál contrataste en tu caso? en vuestro caso vaya pues no sé si no sé si debería decirlo porque no me pagan por eso y no sé si debería decirlo porque igual ha cambiado pero yo me acuerdo que a través de que es Impulse hay muchas muy buenas aquí en España nosotros lo hicimos con Josep Luis Falcó que ahora en su momento lo contratamos a Antares Consulting creo que se llamaba y ahora creo que se llama Genesis Biomet pero eso también te lo hacen por no hacer publicidad gratis te lo hacen sé que te lo hacen también a Cierta que son una compañía de Madrid sé que te lo hacen también ¿quién más lo hacía? Asphalion que están en Barcelona sé que lo hacen también aquí arriba nosotros estamos ahora en el País Vasco aunque sabemos de Granada pero estamos a Milbao si lo hacen aquí y esto sí que es el que son súper buenos a 3Z que están aquí en Bilbao y seguro o sea si vosotros ponéis el roadmap regulatorio en Google España te salen un montón de empresas hay un montón pero sí nosotros decimos con Genesis Biomet tenemos una última que consultan bajo qué condiciones se hace una inversión así no sé si puedes poner para ahora o después bueno después hay otra de inversión para ver que vamos vamos un pelín tarde pero bueno lo cuento rápido normalmente cuando se hace cuando se crea una compañía hay diferentes socios y cada socio se dice que tiene una parte de la compañía que se llama Equity y bueno cuando te entra un inversor lo que hace es que te pone dinero pero se queda con parte de la compañía entonces en función del estado de la empresa de desarrollo de la empresa de la oportunidad de mercado etcétera pues esa parte que se queda en función del dinero que te pone una o sea la otra aquí no hay una regla de cómo entrar en esta etapa me quedo en este porcentaje lo que sí que está claro es que Loreto solicita anotar adelante Loreto anota lo que necesite que no sé a ver si lo va a anotar aquí espérate un segundillo lo voy a quitar que lo que sí que está claro es que se van a quedar un porcentaje de la empresa y eso sí o sí pero bueno también es lícito porque son la gente que pone dinero una cosa que hay que tener muy en cuenta que esto es el último punto de investigador que nosotros cuando estemos investigando estamos haciendo algo primero bajo el sueldo de la institución y segundo bajo las instalaciones de la institución cuando alguien de Philips genera algo proyecto no sé escribe por chat si no te importa por favor cuando alguien de Philips hace un avance en un dispositivo de Philips al de Philips no se le ocurre decir que es suyo es de la institución que luego la institución da un porcentaje de los royalties que luego la institución deja a la persona que se pide una ciencia para crear la empresa bien pero no confundir investigación con mi investigación porque eso a nosotros no ha traído muchos problemas de alguno de los socios no sé si ya me he ido por la rama eso no era pero bueno ya era el último punto de la diapositiva esta voy a decir rápido esto corto la presentación aquí y luego hay otra de inversión pero bueno lo que hay que tener en cuenta es que cuando queráis crear la compañía si tenéis ya patentes dentro de la institución hay que hacer un acuerdo de licencia para pasarlo de la institución a la compañía bueno pues no penséis que esto por muy eficiente que sea la institución mínimo seis meses se le van a ir negociando el acuerdo de licencia quien lo tiene que firmar y no sé lo siento si hay aquí alguien del CSIC pero como es algo a nivel estatal el CSIC por ejemplo el tiempo que se pega firmando esto pero es normal porque al final es un tema institucional tienen que firmarlo o sea que el acuerdo de licencia primero que tengáis a alguien que entienda de licencia y si no agarra un despacho de abogados que para eso están y segundo que lo hagáis con la previsión de tiempo suficiente porque luego no os queréis ver con la inversión si tenéis inversión comprometida y que no llegue al acuerdo de licencia segundo es súper importante tener un pacto de socios da igual que sea tu compañero de laboratorio que ha estado trabajando 15 años contigo un pacto de socios o un contrato entre las diferentes partes que van a crear la compañía que regula qué pasa que hace cada uno si entra alguien quien tiene que dedicar no sé hay diferentes tipos de cláusulas por ejemplo si yo quiero vender la parte de mis participaciones y me llega una oferta porque tú estás dentro de la compañía y tú te puedes adherir también a esa oferta eso hacerlo con un abogado porque es súper importante lo que te gastes en abogado al principio te lo vas a ahorrar luego eso es siempre eso por un lado y segundo en el pacto de socios y es un fallo que nosotros tuvimos si alguien quiere participar en la compañía que firme en el pacto de socios cuánta hora más dedica al mes y si no se dedican al mes que tengan o sea o cuantificar de alguna forma la implicación de las personas porque luego nosotros nos ha pasado que creamos la compañía éramos 10 socios que ya imaginaos para poner de acuerdo 10 socios la de Dios la que leamos y al día siguiente si he visto después a 4 o 5 tenéis suerte entonces ¿todos vamos a participar desde el principio? pues todos participamos desde el principio pero todo el mundo firma 20 horas semanales o las que se dediquen cada uno lo que pueda y no pasa nada pero si se deja todo por escrito luego se evitan malos rollos y problemas busca de financiación que cuando antes empecéis si tenéis idea de crear compañía mejor y ahora vamos a explicar un poco dependiendo de la etapa en la que estéis que no sé si me da tiempo a mí me da igual pasarme de tiempo pero bueno lo que veáis pero dependiendo de la etapa tenéis que ir a un sitio u otro a buscar financiación y luego lo que he dicho muchas veces durante la charla no confundir investigador con emprendedor porque la habilidad es que hay que desarrollar es un tema de habilidades en un entorno no tiene nada que ver con otro no tiene nada que ver con otro yo no estoy diciendo ni que ser el investigador mejor ni que ser el emprendedor peor ni viceversa simplemente que son cosas diferentes aquí se ha acabado aquí tenéis mi contacto de esta parte de la presentación y Alicia pues me pilla un poco descolocado porque yo pensaba que tenía menos rollo y me queda todavía un rato voy rápido a lo demás o como lo hacemos no no nada sigue adelante y bueno si hay alguna pregunta también lo que pueden hacer es contactar contigo o conmigo y ya y ya lo lo dirigimos vía vía correo vale genial bueno pues empiezo cuento así rápido que el tema de financiación de buscar financiación dependiendo de el plan de desarrollo que tenga y del nivel de desarrollo que tenga tu producto encaja dentro de bueno aquí está el gráfico el nivel de capital y el tiempo en el que estás ¿no? lo que hay que buscar es que tu proyecto tiene que ser financiado sí o sí que la financiación pública está bien pero que es insuficiente al final y que tienes que buscar agentes de fuera entonces dependiendo de la etapa en la que esté entran unos agentes o entran otros y y conforme vaya avanzando lo que te vas a ir encontrando es que cada vez que avance las personas que van a intentar o que tú vas a necesitar primero va a necesitar más dinero y como va a necesitar más dinero las personas que pueden ofrecerse ese dinero son mucho más especializadas que las del principio y eso lo mueve ahora entonces hay diferentes dependiendo de la etapa en la que te encuentres hay diferentes tipos de financiación a la que puedes acceder esto en el sector de dispositivos médicos en pharma por ejemplo aquí si Investors veis que pone 500k o ronda las 23 millones de euros o en pharma que necesitas para hacer un fase 1 a lo mejor 10 millones de euros pues es un sit pero siguen siendo 10 millones de euros entonces bueno que cambia un poco yo estoy hablando aquí de 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 financiación para dispositivos médicos entonces nada más crearlo la financiación que vaya a tener va a ser fundadores y la gente que hay alrededor y que crea en la en la idea de la compañía y también probablemente no sé si tengo aquí por si aquí lo tengo mucho más definido pero aquí va por cantidades dependiendo de de la etapa en la que estéis os va a encontrar business angels que son inversores por ejemplo o gente de la industria que tiene dinero y que simplemente quiere invertir en proyectos lo mismo que invierten en bolsa pues tienen un porcentaje de su capital de su patrimonio dedicado a inversiones que lo quieren invertir en startup o en spin-off porque probablemente de 10 9 van a salir mal pero la que sale bien le da mucho dinero y con eso se puede financiar hasta un millón un millón y medio después de eso se pasa a 7 investors que normalmente la mayoría de esta gente bueno antes los business angels yo me he encontrado en Estados Unidos es diferente pero aquí en Europa entre 50.000 y 300.000 euros en Estados Unidos yo me he encontrado algún business angel que pone tickets de un millón de euros dentro de la ronda porque son otras cantidades allí 7 investors cada uno suele poner en torno a 500 o así y financian la ronda hasta 3 millones de euros y suelen ser lo que se llama VC es fondos de capital riego locales y aquí ya están un poco más especializados y está bien porque cuando te entran los 7 investors por ejemplo la fundación Botín cuando entró esto es un 7 investors lo bueno es que son gente que tienen conocimiento de la industria y del sector y te dan soporte te van marcando un poco el plan pero primero probablemente tengáis que pasar por business angels luego una vez que ya tienes tu producto que eso lo vamos a ver ahora después se pasa lo que se llama sería que ahí son cantidades o cada uno de los inversores pone entre 3 millones y 5 millones de euros evidentemente estos son lo que se llama corporate funding que son empresas grandes que ya tienen pues muchos beneficios invierten en startup o fondos de capital riesgos grandes ya por lo general aquí en España no hay tanto que pongan estas cantidades solo hay una en Barcelona que se llama Isios que yo sepa y cae esa capital risk y las rondas son entre 3 y 10 millones de euros y luego ahora explicaré cuáles son pero hay rondas series B series C etcétera normalmente los fundadores y fondos públicos y los amigos que creen en ti lo que van a financiar va a ser con esa cantidad de dinero que nos llega al año medio millón de euros así validar la propuesta de valor validar el mapa de stakeholders que es lo que pinta yo antes de cuál es tu target y cómo llegas a él y lo que hay alrededor un plan de desarrollo inicial y construcción de tu modelo de negocio los business angels lo que van a financiar va a ser un poco avanzar en este plan construir prototipos y primero opté probablemente con un acuerdo de colaboración con la oficina de transferencia de donde sale el centro empezaré a meter equipo en la compañía y construir lo que se llama plan de negocio que plan de negocio es cuál es tu propuesta de valor quién es tu cliente cómo llega tu cliente una vez que empiezas a vender cómo comercializas cómo le haces llegar tu producto cómo va a financiar el plan de desarrollo qué vas a hacer con el dinero que gane cómo lo vas a distribuir etcétera bueno son documentos que es bastante extenso y y se trabaja aquí en esta parte con eso eso es lo que tú vendes a un sitio de inversión y aquí lo que suelen financiar el sitio investor es alcanzar el primer punto de valor real en nuestro caso por ejemplo concreto es la validación o la construcción y validación de los algoritmos de inteligencia artificial dependiendo del dispositivo o de la tecnología será uno u otro aquí te van a hacer crecer el equipo con personal muy específico va a empezar a hacer una validación de la tecnología en torno a lo relevante tu primer resultado clínico implementar el sistema de calidad que si empezara a la compañía ahora mismo desde el día cero estaríamos la persona que está ahí enfrente que no me estáis viendo pero se llama Alberto que es la que coordina I más D y el mismo día entraría la persona que se dedica a implementar el sistema de calidad porque es súper importante hay que recopilar muchísima información que si no lo tiene desde el día uno como no ha pasado nosotros que lo hemos contratado hace dos meses pues imaginaros la que hay que liar para buscar información de 2012 y hacer un plan de acceso a mercado con una serie A lo que se paga en esos 3-5 millones de euros es precisamente el acceso al mercado hacer el mercado C la FDA y empezar a vender y con una serie B una serie C lo que se paga es que tú expandes el producto a otro mercado o bien que tú sacas nuevos productos bueno lo del business esto lo vais a tener pero esto es cómo redactar tu modelo de negocio cuál es tu propuesta de valor cuáles son tus clientes cómo llega a tu cliente qué relaciones tienes con ellos qué actividades tienes en la parte derecha la parte de acceso al cliente en la parte izquierda suele estar la parte de cómo llega o cómo fabrica tu propuesta de valor quiénes son tus principales asociados qué actividades clave tienes qué eso sí fíjate que no me acuerdo ahora el nombre bueno de qué recursos clave tienes aquí puede ser patente o puede ser bueno lo que sea personas concretas etcétera cómo financia la creación de la propuesta de valor y luego qué hacer eso pero a nivel muy básico este gráfico que hay aquí normalmente lo que se suele hacer es lo que te enseñan las escuelas de negocio es imprimir telo en una 3 o en una pizarra y ir poniendo post y no tiene que no es un documento escrito exactamente y bueno aquí lo ideal es que ya empieza a tener más de más de 20 entrevistas yo me dedicaría una vez que creó la compañía a seguir haciendo entrevistas y cerrando sobre todo la propuesta de valor que es lo importante aquí la documentación que hay que preparar una vez que ya tiene el modelo de negocio planteado y normalmente lo que se envía a los inversores es por un lado un chupagis que recoge toda la información de la compañía y lo que necesita es saber el inversor pero en dos páginas directamente problema solución estatual y próximos pasos ahora vemos un ejemplo de uno nuestro antiguo luego tienes que tener preparado para contar tu idea de proyecto que es lo que hemos visto al principio lo que yo contar al principio entre 3-5 minutos contar que alguien que no tenga ni idea y aquí lo pongo bien claro porque hay gente que se dedica a contar la ciencia y disculpe explicar un pitch deck no es contar la ciencia es contarle a tu abuela o tu abuelo o tu madre o tu padre tu tecnología y que se entere tu tecnología no solo tu tecnología sino qué es lo que te hace único y por qué van a cambiar en lo que hay actualmente y eso es problema solución qué tiene de especial tu tecnología modelo de negocio qué es cómo va a hacer dinero y qué oportunidad hay en el mercado para tu solución validación de propuesta de valor competidores números si necesitas dinero cuánto dinero necesitas para qué necesita ese dinero etcétera el pitch ya lo habéis visto antes que es lo que he contado justo al empezar y luego el plan de negocio lo que te enseñan la escuela de negocio es un documento que son a lo mejor 40 o 50 páginas pero a mí eso me parece súper carca porque si a ti te llega un documento de 40 o 50 páginas no te lo lees yo lo tengo hecho en modo presentación y ahora vamos a ver el ejemplo de lo que nosotros tenemos y aquí he dejado un ejemplo también por si lo queréis cargar que es un fondo de capital riego que es de la más grande del mundo que se llama secuoya lo que ellos dicen que ellos proponen a un emprendedor cuando le dice que se presenta y ahí podéis verlo y entonces yo creo que ya he acabado aquí si no me queda aquí pongo que lo tenéis en enlace cuando ya tenéis la compañía crear algunos sitios donde podéis encontrar business angels en y ese van que es una escuela de negocio esa de van a ese bio que también suena puede ir bastante visis y ahora una cosa que se está poniendo muy de moda es plataforma de crowdfunding que ha financiado tu proyecto a través de gente que pone 500 mil euros y tal y entre todos pues hace un buen un buen pico que financia los siguientes pasos y aquí he puesto el link en todo en España está Capital Cell Startup Explore y la bolsa social y este que no lo sé ni pronunciar es un instrumento europeo que se está creando ahora justo de IT Health que bueno hace lo mismo que Capital Cell pero a nivel europeo que está bastante bien porque te permite llegar a más público financiación pública yo he puesto aquí lo que me acordaba que tenía que está el proyecto de Cedeti y el Neotech e IT Health que es un organismo de la Comisión Europea para financiar el proyecto del sector salud en innovación una vez que ya tiene una empresa y la Comisión Europea a través de un instrumento PYME SM Instrument que ahora se llama EIC Acelerator entonces un ejemplo rápido vosotros veis Alicia se ve si yo pongo me tiene que salir no, estoy intentando poner el Adobe vale, mira se ve se ve el otro documento si, uno de inicios esto es un antiguo pero esto es un documento que se envía a la impresora que es un chupelis que es preparar lo voy a poner así para que veis las dos páginas y ahora vamos muy en detalle pues se ve la descripción de la compañía de dónde viene pues mira viene de la Universidad de Granada son unos pinos qué es lo que nos diferencia pues mira nosotros hacemos un tipo de onda específico nos focalizamos en en patologías que no tienen diagnóstico que el diagnóstico es ineficiente buscamos mejorar la salud de los pacientes etcétera cada uno lo que haga el problema nuestro o sea que nosotros afrontamos qué amenaza de parto de pretérmino qué dimensión económica tiene cuántos pacientes afecta qué soluciones actuales hay y nuestra solución dónde estamos el nivel de desarrollo está desde 2000 ya veis de 2018 creo que era pero bueno cuál es el objetivo de tu compañía al final nosotros nos planteamos estar aquí para siempre nosotros vamos a intentar que venga General Electric con Philips o algo así y compre nuestra compañía y que en vez de vender este dispositivo bajo el nombre de Inicio porque lo venda bajo el nombre de General Electric cómo haces dinero explicado pues mira nosotros tenemos dos líneas de negocios una venderla vender el dispositivo portátil y otro licenciar la tecnología y cobrar por Royalty la oportunidad de mercado que tú las inversiones lo miras mucho es decir si tú ocuparas el 100% de mercado cuánto cuánto grande es ese mercado el nuestro es 740 millones de euros no vamos a llegar ni yo te digo yo que no pero ¿cuánto estábamos buscando? pues en ese momento estamos buscando un millón estamos cerrando ahora justo esa ronda un millón y algo y que luego planteamos cerrar una ronda de 3 o 5 millones de euros y lo que le interesa al inversor es dónde esperas tú que salga salir de la compañía cuál es el tipo de salida y por cuánto va a multiplicar su dinero al final aunque sean inversores lo que quieren es que ellos ponen dinero y quieren recuperar el dinero multiplicado por un factor pues básicamente eso y luego aquí rápido que esto es el light deck que es como plan de negocio pero yo lo tengo hecho en modo diapositiva pues igual la compañía pero con mucho más detalle qué es lo que hacemos qué producto tenemos qué tecnología el problema con el protocolo actual cuánto le duele al sistema sanitario cada paciente que se hospitaliza y no termina en parto pretérmino cómo se trata ahora mismo y cuál es por qué es importante cambiar el modelo de gestión actual bibliografía relacionada con el problema qué es lo que planteamos nosotros y nuestra propuesta de valor cómo funciona el dispositivo dónde se utiliza validación inicial de la tecnología validación inicial de la tecnología validación inicial de la tecnología comparación con otra tecnología oportunidad de mercado pero si lo veis es bastante liviano no es un plan de negocio de un punto pdf un doc en el que te tienes que leer y leer y leer y leer y leer texto aquí se ve bastante gráfico ventajas competitivas con la competencia el modelo de negocio lo que hemos visto antes pero he explicado aquí con más detalle los hitos que hemos conseguido desde que creamos la compañía y lo que vamos a seguir consiguiendo lo que está en planeo la estrategia en los ensayos clínicos en regulación en fabricación de la tecnología cuando lleguemos al mercado quién nos va a distribuir cómo nos va a distribuir nuestra principal propuesta de reembolso en Estados Unidos porque es un tema súper importante el tema del reembolso en Europa la validación que hice con los 200 ginecólogos el equipo en ese momento los siguientes hitos pero más detallados el dinero que se supone que vamos a facturar ojalá y la ronda que estábamos levantando en ese momento bueno un poco que se haga la idea al inversor de que estamos levantando esta ronda pero que tenemos otra ronda y comparables de otras empresas que había antes y que estaban en el sector y que al final han conseguido lo que nosotros queremos conseguir y esto se trata de una forma de hacerse lo ver que es una oportunidad interesante al final tú lo que tienes que vender es primero que tiene un proyecto interesante segundo que tiene un plan sólido de cómo va a llegar al mercado y tercero que le vas a ganar dinero a esa persona que está aportando por ti así que lo siento por la tabarra pero ya me acabo no lo he dicho pero si tenéis cualquier duda yo estoy bastante abierto a que si alguien me quiere preguntar lo que sea pues bueno aquí tenéis mi correo mi número cualquier cosa no hay problema me podéis escribir ¿vale? ah perfecto Rubén muchas gracias y nada a ver Silvia que estabas a Silvia Sánchez de la FLE de Valencia que la conocemos dice que si podríamos podrías pasar un esqueleto de lo último porque sería muy interesante como ejemplo sí, sí no sé si podré pasar la toda la información porque hay que financiar pero eso último que apareció mira es seguir este ejemplo que pongo aquí o sea este es el modelo que he cogido yo el modelo de secuella vale lo que pueda pasar lo paso no hay problema tengo que echar un ojo porque hay cosas que son confidenciales pero como general yo creo que sí podré vale pero si lo consideras así me lo pasas a mí yo se lo envío a Silvia Rubén vale genial pues nada gracias de nuevo a todos y lo dicho buen descanso y fin de semana igualmente chao gracias adiós a todos chao la a Gracias por ver el video.